Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y el día de hoy me encuentro acompañado de un colega mío, del grande Vicente HD Hola chavales, buenas tardes Que ya nos acompañaron en algunos vídeos como, eh, la kill más lejana del mundo Y ya está, creo que en ningún vídeo más me has acompañado, ¿verdad? En ninguno más, yo creo Y el día de hoy, como veis, en el título y en la miniatura Vamos a jugar al fútbol con misiles seredigidos ¿Qué haremos? Muy sencillo, nos meteremos en el modo de patio de juego Conseguiremos dos misiles seredigidos Nos pondremos en algún campo de fútbol Y de portería a portería, pues iremos tirando los misiles Lo cual nos tendremos que parar con el cuerpo Para poder parar el gol, por así decirlo El cual será el misil entrando en cada portería Así que nada chicos, muy sencillo el minijuego del día de hoy Eh, tenéis el canal de Vicente aquí abajo en la descripción Si queréis que hagamos más minijuegos de este tipo Pues dejar un like, suscribiros, activar la campanita Y si tenéis alguna idea para que hagamos Pues ponérmelo por los comentarios, ¿por qué no? Así que dicho esto, pasamos con la partida Y ve abriendo, ve abriendo el culete, Vicente Ve abriendo el culete Eh, vale, vale No, vamos, vamos A ver, abriendo ¿Puedes decir contenido suede en tu canal? Sí, claro, yo lo pito Te pones patitos, ¿no? Claro Vale, vale Pues vas a cansar de poner patos No te lo imaginas El número 99 a la espalda queda como muy bonito, tío ¿Sí? Sí, sí, sí No tan bonito como tú, pero... Oh, vale, bien, un segundo, ¿vale? Sí, me gusta Tiene un punto el puto misil, estoy rayando ya, eh No puedo más, eh, no lo encuentro, tío ¿Cuántos has abierto? ¿Qué coño? ¿Cuántas casas has abierto? Muchas, tío Estoy súper rayado Que el cofre tiene que ser complicado A ver si se cae en globo Si escucha globo, voy a poner globo ¿Caen globos? Sí Tengo uno, tengo uno en mi casa Qué suerte, tío De espinete En mi casa, Vicente En mi casa, joder Tan difícil lo era, tronco ¿Qué? Se te está cortando, ¿eh? Sí, 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 me estoy Madre mía, qué guapo va a estar ese vídeo ¿Qué os has dicho ahora? ¡Aaah! ¿Qué pasa? Vale, ya estoy, ya estoy ¿Qué pasa? No se le escucha nada ¡Oh, tengo, 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 Vicente! ¡Vamos, la golfe! Tengo uno dorado encima, tío Joder, tronco Qué guapo ¿Qué tienes que hacer todo el trabajo, tío Para un vídeo tuyo? Vale, chicos Ya estamos en el campo de fútbol Estamos Vicente y yo con nuestros misiles Márcate, márcate un blues ¿Pero qué? ¿Lo has hecho con el misil? No ¿Por qué? ¿Con el misil? ¿Con el misil? ¿Pero por qué? ¿Por qué bailas con el misil? Que yo no lo veo Que lo veo tú solo ¿Tú ves mi misil? No Baila, por favor, baila ¿En serio? Yo bailo en el misil En la... ¡Aaah! Así que nada, chicos Ahora toca jugar al fútbol Con misiles tradigidos Cada uno se irá a su portería Nos dispararemos por turnos un misil Y tendremos que meter gol en esa portería Hemos de deciros que los misiles atraviesan la portería Así que nosotros sabemos si metemos gol o no No se explota la portería Si se explota el misil mientras tú vas a la portería Es que se lo ha parado el contraingante Así que nada Vamos a hacerlo yo creo que a lo mejor de 5 goles O ya veremos Yo creo que a lo mejor de 5 está bastante bien Me parece correcto Con 151, vamos Perfecto Así que dicho esto, Vicente Vamos a echar un cara a cruz para ver el campo ¿Cómo se juega eso? Porque yo no lo tengo Cara a cruz, pero aquí hay piedra, papetijera ¿Sabes lo que tengo? No lo tengo, eh Vomito Vomita, vomito Yo creo que no tengo No entiendo, no me puedo creer No tenga piedra de tijera No lo tengo No Básicamente hay dos Entran alguna de las dos Ah, no, pero si eres de mi equipo Bueno, da igual Entran alguna de las dos Y donde depende de si te comes la trampa o no Que no te la vas a comer Porque eres de mi equipo Pues ya sabes Tengo miedo, Agustín Espera esta vez Bro, va ¡Nooo! Vale Saca el campo, saco el campo Sí, saque, saque Saca, que cabrón Vale, pues nada Primer tiro por parte de Vicente Yo elijo este campo No sé, me gusta más, me parece más bonito Así que dicho esto, Vicente Empieza el show Va, va, va No, no, no Vale, vale, vale ¿Por dónde vas a ir? Derecha, izquierda Te veo, te veo Te vuelo, te vuelo ¡Nooo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Yo, que cabrón Es que lo has hecho muy a lo A lo A lo Karim Por la cara Para arriba Esto es una vaselina Una vaselina Arriba La cuadra derecha No, hacia la izquierda ¡Nooo! ¡Qué golazo, chaval! No te paras ni uno ¿A qué, tío? Oye, se llega a todos lados, ¿no? Sí, o sea, puedes pararlo ¡Ojo! Pero no me compliques Que la vaselina ha sido mía, bro ¡Que la vaselina ha sido mía, bro! ¡Bro! No, no, derecha, izquierda Derecha, izquierda ¡Nooo! ¡Tío! Esto lo llamo yo El culebrilla asesina ¡Vamos! 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 Se pueden parar, ¿eh? Le he dado, además, a donde he dado He dado el palo de atrás este Por eso se ha explotado, tío Es que el cohete, básicamente, atraviesa la red Pero no atraviesa lo que son los palichos De otras cosas, este de aquí Es al cual yo he dado y he metido gol Vale, Vicente, he hecho, te la paro Dos, dos, vas tú Te la paro como que me llamo Federico García Lorca Voy a ir a por el misil Que no, que broma ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 tío! ¡Joder! Me cago en la hostia Que complicado es esto, ¿no? Vamos ¡Ay, es que lo que va a pegar! Voy por aquí, por la derecha, por delante Y... ¡Por el medio! Lo he rozado, te lo prometo que lo he rozado Lo he rozado, te lo juro que yo lo he visto Para la gente que se lo pregunte Sí, o sea, podemos parar los cohetes Es que ahora no estamos parando ni una Porque somos malísimos Pero mirad, si yo me choco con Vicente Se lo para, ¿o lo veis? O sea, él se para el misil Así que nada, esto es porque seguro que algunos lotos decían Pero vamos a ver, si no se lo puede parar Pues sí, pues sí No, cuatro, tres, no Cuatro, tres, no Te lo prometo que lo voy a parar Te lo prometo Derecha, izquierda, derecha, derecha ¡No, tío! Es que va muy rápido Va muy rápido, lo prometo Vale, la tengo Tengo, tengo lo que... No, 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 no lo sé, no lo sé ¡Maselina! 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 Ahora ando por la cuadra Cuatro, cuatro Madre mía, esto está igualado, ¿eh, Vicente? No No, no hay que todo Va a subir el que todo el marcador ¡Vamos, cuidado! ¡No, tío! ¡Ah! ¡Madre mía! ¿A cuánto me he quedado? ¿A cuánto me he quedado? Vicente, te lo prometo Que es que literalmente he unido la pólvora de ese misil Cinco, cuatro, va, va Toma, hace el tirón Del tirón, ya está ¡Vamoo! Hace por la tuve, brilla Circulo hacia izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡IQUIERDA, derecha! ¡Y NOS! ¡VAMOS! No sé qué hacer, estoy súper rayado, Agustín, para ponerte un tiro, ¿eh? No puedo, vomito Mira, este parece el típico tiro que se desvía Se desvía, pero no se desvía Lo voy a entrar en el campo ¡OJU! Se adelanta el portero ¡Con la izquierda! ¡ELE HE DAO! ¡LE HE DAO! ¡LE HE DAO! ¡LE HE DAO! ¡TE LO PROMETO! ¡ME LE HE DAO ABAJO! ¡ME HE CONTADO SU TRAYECTORIA, TIO! Tío, es que ahora, echar atención de que quien falle se va al carril, sabe Sí, sí, quien falle Esto es como una tanda de penaltis, ¿eh? Sí, sí, tal cual, sí, cinco, va ¡Fuello! ¡VAMOS! Campeo a la portería a muerte, la campea a muerte Vale, campeala, campeala Campea a muerte, la campea a muerte Pero eres malísimo, tío No puedo Eres malísimo, tío Es que con que le pare una, yo sé que lo hundo, yo sé que lo hundo, yo sé que lo hundo, yo sé que lo hundo ¡PIO! ¡QUÉ DINCE! ¡Si me la ha parado, mira! Dos mil años más tarde Vamos, nueve, nueve Queda el último tiro Vicente y yo se nos ha pirado la cabeza Y así va a ser la portería La hemos hecho bastante más chica Bueno, tampoco te creas que es demasiado Pero por arriba, por ejemplo, no se puede meter ya, ¿no, Vicente? Por arriba ya hacemos aquí un paripé Que por arriba no se puede meter Me parece correcto Así que pon lo de arriba, para que nadie se pueda meter por arriba Solo puede entrar por aquí Vicente, empieza tú Tienes la tensión ¿Qué haces? ¿Por qué estás quieto ahí? Ah, grafiteando ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡NOOOO! Te voy a tirar a través de la ventanita Vamos a ello, Vicente, tengo la tensión Si fallo, ganas tú Y lo que ganaría si fallo Sería que todo el mundo que está viendo este vídeo Puedes abajo en la descripción A tu maldito canal Y se suscribiese Pues vas a fallar, Agustín, lo sabes, ¿no? No voy a fallar Porque te acabo de meter toda la tensión del mundo 3, 2, 1 ¡VAMOS! No, no ¡TOMA! ¡TOMA! Vale, vale, seguimos Esto va a ser un todo o nada Aquí en meta Yo sé que aquí no lo podemos parar bastante fácil Va Vale, vale, vale Derecha, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, izquierda, derecha ¡Eeeh! Dios mío Estoy a un maldito pelo de... De maldito mono Estoy a un pelo de maldini De pararme en eso, bro No la vas a parar No la vas a parar Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo Si se la para, gana Vicente 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 Si se la para... ¡VAMOS! No, no, no No es pene No es pene Porque esto es la epicidad del momento Vale, derecho, izquierda Derecha, izquierda Pero tío, pero tío Es que por el pene Por el pene de una oruga ¡Eeeh! ¿Qué? ¡Noooo! Eso ha sido falsísimo Y Agustín No me da ni coña Que te la has parado ¿Me la he parado? Te la has parado Que me la he parado ¡Te la has parado! Soy el ganador No, cabrón He ganado Si me la he parado He ganado Tengo la última oportunidad Porque tú has enfrentado Si tú tiras ahora Y yo ¿Y Demeto? Me la paro Seguiríamos Si me metes Ganaría Zubro El portero Se dirige a la portería, gente El momento más épico del día de hoy Vicente Se prepara El lanzador ¿Quién eres? ¿Quién eres? Comparate con alguien Yo soy Iker Casillas Ahora mismo Yo soy el mismo Cristiano Ronaldo Pero no puede ser Eso no puede ser ¿Por qué? ¿Desde cuándo Cristiano Ronaldo Le tira un penalti a Iker Casillas? Eeeh Portugal-España Oh Vale, vale Me he caído la puta boca Vale Vicente Dale El tiro ganador Allá Tío 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 ¡Qué parche de mierda! ¡Qué parche de mierda! ¡Qué parche de mierda! ¡Qué parche de mierda! Pues nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Este 1 vs 1 jugando al fútbol Con misiles he dirigido Ha estado muy divertido Muy intenso Hasta el final El bueno de Vicente ha ganado Ya sabéis, tiene su canal en la descripción Por si queréis pasarlo Y decirle Eres el mejor jugador De misilbol Del mundo Así que nada, chicos Espero que os haya encantado Dejad un like Suscribiros Si ha sido la campanita Si ha sido así Y nos vemos mañana Por el canal Adiós ¡Gracias!